El primero se baila en 3, 2, 1, 7 Es de cuadros, te cuadras tu chaqueta Te enteras, de verdad que te enteras De cuadros, parece una bandera Pero lástima que vas último en cualquier barrera Carrera, en realidad me equivoqué Pero es que la verdad es que la realidad toqué La realidad toqué, pero la toqué desde abajo Para mandarte al carajo Loco, hablas de carrera, yo ya Formula 1 Que me estás diciendo, nega, si eres famo 31 Escúchate a mi flow, tú que eres ese jugo Pero niño, te voy a cambiar todo el humor Como fumo de ese humo que yo le doy el calo Tranquilo, mi hermano, eres un novato Yo te lo mido, pero mi estilo no es barato Porque lo rompo en el vinilo y lo convierto en algo caro Lo confiendo es algo caro En realidad, en la rima no me comparo Porque al final, mi rima no se prepara Y aun creo que no es caro, sería tu cara Donde hay un corazón Eso es un tatuaje, no sé qué significa No hay razón Pero lo único que sé Es que tú vas a perderlo, pasas esa competición Yo no la paso, yo la fluyo Estoy tranquilo, yo no me meto en lo tuyo Me estás hablando de palabras para mi barullo Loco Yo me la paro porque la quiero Suspiras negras, pero sabes que no llega Va al larguero Yo te digo que mi estilo es cremos Y yo creo que no quedas este lo mismo Pero yo al final, men No sé qué dijiste, no lo dijiste bien Te paraste en una rima, yo lo podría hacer también Pero al menos mi cerebro Sí que va al cien por ciento Estoy en paranoia, lo voy negro por escuchar mi francia No igual, en realidad fueron palancias Última Y luego pillas la fragancia Yo me trabo, niño Yo no voy por la elegancia ni por ego Niño, yo me trabo porque puedo No tenemos ningún problema El rap es rap y eso es eterno Y a mí a veces me sale más o menos Yo te digo que lo luches pa' que seas bueno Pa' que este rap sea una buena peli en el estrés ¡Tiempo! Tío, loco Tío, la base Ok, curada a la de tres, dos, uno Así No, réplica Sí, réplica Réplica, réplica por uno ¡Tenemos réplica! ¡Vamos! Siguiente canción Esta base Oráculo por cuatro Deja tú Cuatro dimensiones El primero se baila El primero se baila El primero se baila Tres, dos, uno ¡Májate! Antes simplemente me tapé Pero mira como ahora niño rápido lloraré Este flow tranquilo lo pide Lo que sabes que esto ya lo puedes ver Pero en realidad es verdad No dijiste nada, es la realidad ¿Cómo? Porque al final cava ¿Quién se traba después de la última oportunidad? La última oportunidad, eso es humildad Si me pongo serio creo que te puedo matar Pero va Hoy no estoy metido en el trap Simplemente digo Vengo a la batalla con los pibes a flexiar Así Y me encargaste en la base Si me pones matar ¿Por qué no lo haces? ¡Sí! Me olvidé de lo que voy a decir No sé, te olvidaron en casa Ya todos los haces Eres muy bueno Pero nego con Natsu no te pases ¿Cómo? El Natsu te entra atrás las frases Voy a dejarte como un cactus A secarse Estás como la torre Israel Si no te pases Pero no pases Y no bajes el nivel Y además en la rima Empieza a dar buen papel Chacho es que toda la semana pasada grabé Te lo juro por Dios Y ahora puede que me trabe Si eso mañana lo haré otra vez Pero yo no quedo en esa caña Como otro pez Última Eso fue buena pana Pero te recomiendo que hagas hoy Lo que puedas hacer mañana Al final Para que no te montes En mi cinta caravana Tiempo Del jurado Del jurado A ver a la de A la de 3, 2, 1 Se lo lleva Artiguito Ahora sí Río